Aprovecha el Black Friday de Tigo. Llévate un celular desde cinco bolivianos y ahorra contratando todo en un solo plan. Tendrás megas ilimitados en tu celular, internet ilimitado en tu casa y TVNHD con el mejor fútbol del mundo. Pídelo llamando gratis al 817 4000. Además podrás agregar líneas adicionales con megas ilimitados para que todos en casa naveguen sin límites. Tigo, esta presenta regular y fiscalizada por la TT. Gracias por ver el video.